El área metropolitana de Paraná, no solo la ciudad capital, sino también es Paraná, Colonia Avellaneda, Oro Verde y San Benito, están en esta fase 3 del aislamiento social preventivo y obligatorio ASPO. Es por eso que empezamos a tener repercusiones y vamos a dialogar con Ezequiel Donda, intendente de San Benito. Donda, ¿cómo le va? Buen mediodía. Hola, buen mediodía a vos y a toda la audiencia. Bien, bueno, ¿ustedes esperaban también ser incluidos en esta fase 3 o los sorprendió? Un poco, como venimos desarrollando y trabajando con toda el área metropolitana y viendo la situación también un poco más que nada de Paraná, siempre fuimos coincidentes en que deberíamos tener medidas similares, lo venimos sosteniendo desde un principio. Y de todas maneras, la semana pasada, el día viernes, a mí me llamó la vicegobernadora y me comentó de esta posibilidad, qué pensaba de esto y, bueno, obviamente qué pensaba del hecho de que fuera toda la metropolitana y demás. Y obviamente que estuve de acuerdo porque venimos sosteniendo de un principio que tenemos que trabajar como un mismo aglomerado de personas, sobre todo porque es muy difícil controlar la diferencia entre una y otra localidad, eso es lo que se nos complicaría demasiado, ¿no? Claro. Y San Benito a la vez también está teniendo muchos casos y vienen en aumento, entonces bueno, un poco uno entiende que se está muy cansado, a todos nos pasa, ¿no? De que esta cuarentena por ahí uno la ve demasiado larga y demás, pero también nosotros por ahí desde los lugares que nos tocan también tenemos que ver todas las posibilidades y la verdad cuando uno ve un dato de que hay posibilidades de correr riesgos con lo que es el sistema de salud, bueno, uno tiene que hacer un freno, parar y barajar de nuevo porque nadie creo que queremos llegar al hecho de estar en un sistema de salud colapsado porque no queremos ni siquiera saber lo que nos esperaría con esa situación, ¿no? Claro, estaba pensando que San Benito no solo por la circulación de personas, la cercanía, por ejemplo, a la capital de la provincia como Paraná, sino que todas las personas me imagino contagiadas o con problemas terminan derivando al San Martín o al hospital de la Baxada, o sea, con este riesgo sanitario, ¿no? Bien señalaba usted. Sí, 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 absolutamente, ocupamos el mismo sistema de salud en lo que es el año, porque cualquier problema de las tres localidades terminamos en Paraná cuando los casos son un poquito más graves, así que, bueno, obviamente que tenemos que resolver todo porque también sería desde injusto hasta irresponsable, a ver, resolver distinto, decir no tenemos tantos casos porque la verdad que todos cargamos el mismo hospital San Martín o la Baxada, estamos cargando nosotros mismos los propios lugares, entonces eso también tenemos que analizarlo nosotros en el momento de que nos piden que estemos en las mismas medidas, ¿no? Dona, le hago esta pregunta. Recién hablábamos con el doctor Testa en relación a la comunidad de Paraná, concretamente, ¿qué es lo que está habilitado? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Ustedes en San Benito, ¿agregan algún tipo de medida de restricción que no esté específicamente en el decreto de necesidad y urgencia presidencial? No, 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 estamos en igual situación que Paraná, con las limitaciones que implica el aislamiento preventivo obligatorio dispuesto desde Nación y las excepciones que hizo el gobernador. En esa misma situación estamos acá y entiendo que las tres localidades restantes de la metropolitana estamos iguales, San Benito y las otras tres. 30 segundos, Ezequiel Donda, ¿cómo se ha comportado la gente de San Benito? Yo creo que bien, la verdad que dentro de todo, más allá de que hoy ha habido un brote de siete personas, sabemos que ha sido de una familia que tiene muchas personas en ese grupo familiar y que resultaron contagiados, pero medianamente se han cuidado, no hemos tenido ningún brote en ninguna de las situaciones o negocios o actividades que hubiéramos desarrollado, pero siempre cualquier descuido termina repercutiendo de manera importante, porque el contagio evidentemente es muy rápido y es muy fácil, entonces bueno, tenemos que parar un poquito, como digo, creo que esta medida en este estado de viendo todo lo que implica en esta altura de la pandemia, en cómo estamos con el sistema de salud y cómo estamos organizadas las localidades y lo que podemos atender, creo que está bien parar unos días y volver a ver cómo podemos frenarlo para no colapsar lo que es salud y principalmente uno tiene que estar pensando en eso, ¿no? Ezequiel Donda, Intendente de San Benito, le agradecemos muchísimo estas repercusiones aquí en Telediario. Bueno, muchas gracias, Abo. Hasta luego.